Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y volvemos a amanecer de esos días tremendos y dolorosos en la comunidad de Supercell o de Koch, donde cuando estás tomando un café y leyendo el periódico, escupes el café y dices, no me puedo creer las tonterías que hay que leer a primera hora de la mañana. Y bueno, Luis, ¿por qué nos dices esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Hace ya un par de meses, miles de jugadores fueron expulsados de Clash of Clans por el uso de bot o mod o software de terceros. Lo cual, bueno, pues después de muchas protestas, yo creo que todos los baneados ya saben perfectamente, o bien están jugando ya porque han conseguido otra cuenta en el mercadillo de cascorro. Muy baratas, por cierto, me parece que estaban los ayuntamientos 9 con Reyes 20 o algo así, en plan a 20 pavetes. O sea, que realmente bastante baratas. Pero bueno, esto lo dicen los mentideros de Clash of Clans. Bueno, pues todos esos jugadores que fueron expulsados ya tienen claro que realmente no van a volver a tener sus cuentas y que ya Supercell ganó esa batalla y que no va a devolver las cuentas baneadas. Eso por un lado, hubo protestas y más. Hay quien estaba de acuerdo, quien no estaba de acuerdo. Mucha gente decía, no, es que Supercell me ha baneado injustamente porque yo no usaba iMod y tal. Y escribía Supercell y Supercell le venía diciendo algo así como, peinate, toma un cepillo. ¿Vale? Hemos visto mails donde realmente inventados de decir, gente que no ha sido baneada y envía un mail diciendo, oye, que he sido baneado y es mentira, pues ni siquiera juega. Y Supercell contestaba como diciendo, hemos revisado tu caso y sí, sí, usabas iMod. Cuando decían, y luego le contestabas, perdona, si es que no juego, gilipollas. Perdón, ¿sabes? O sea, que pasaba un poquito de la comunidad. Bueno, pues ese capítulo ya es casi papel mojado, ya está atrás, ya poco se puede hacer, así que seguimos. Luego de repente, hace una semana o dos semanas, sale un bug, un bug ahí de unas valkirias de hacer los hechizos de hacer todo por una gema. En fin, como tantos y tantos bugs que ha habido en el juego. Es decir, tantos y tantos errores, porque cada vez que hay una actualización sale un error por algún lado. Algunos duran más, otros duran menos. Esto venía parcheando un error de la pasada, donde podías hacerle más rápido unas tropas que otras, pesadas y más. Entonces Supercell manda un comunicado o se ve por los blogs. No sé si oficiales o no, ojo, esto hay que decirlo, no sé si oficiales o no. A mí me pilla de viaje. Pero bueno, ya que estoy aquí, lo cuento. Bueno, donde Supercell decía que podría banear a la gente que usase el bug de la valkiria de una gema porque, por abuso de barres. Macho, solucionalo rapidito si quieres y punto, chin pum. Y si tienes un error en el juego, la culpa es tuya, no del usuario. El usuario es que casualmente le gusta atacar ahora con 27-29 valkirias. Macho, es que es lo que toca. O sea, que ese no es un problema de la comunidad, es un problema tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que se está viviendo en una época de miedo. En una época de miedo, de tensión. ¿Estará bien o no estará bien? Había muchísima gente que al final Fair Play nazis y Modern nazis tirándose los trastos unos a los otros. Y de repente hacía mucha gracia, ¿no? Porque todos aquellos clanes que decían que eran Super Fair Play nazis y tal, había gente baneada dentro de ese clan. Y decían, no, es que le dejó la cuenta a un amigo y este amigo usaba IMOZ o había usado IMOZ. Y claro, por eso le banearon. O no, es que esto ha sido un error de Supercell. Nunca nadie... O sea, si esto es como cuando vas a la cárcel. ¿Tú por qué estás en la cárcel? No lo sé, soy inocente. Todo el mundo es inocente. Pero bueno, haya cada uno. O sea, el que usa IMOZ y ha sido baneado y ha dicho, sí, yo he usado IMOZ. Ole, o muy bien. O el que usa IMOZ y ha dicho, yo no usaba, yo no usaba. Hostia, mala suerte. ¿Qué te va a usar? Bueno, es decir, no te van a devolver la cuenta o ya no van a devolver la cuenta a nadie. Eso está claro. Vale. Pero es que ahora, esto ya pasa al colmo. O sea, Supercell en una actualización, quita la ClashCon. Quita la ClashCon. No sabemos muy bien por qué. Dice, es que vamos a trabajar en el desarrollo del juego. Venga, venga. Poneros. Poneros que... Vemos que todavía no habéis empezado. Y esto hay que darle chicha, macho. Poneros ya porque lo que nos habéis sacado, el modo de batalla amistosa, que está muy bien. Tampoco es para tanto. Es decir, queremos más. Queremos más modos de juego. Más modos de juego. Tenemos las guerras. Tenemos las copas. Las copas no se puede subir porque hay una nube arriba y que pasáis de solucionarla. Las guerras... Está muy bien, pero dame algo más. Es decir, está muy bien. Dame algo más. Las batallas amistosas individuales. Pues muy bien. Para cuando estoy esperando a la centinela o para probar una defensa o para probar tal, pero no mucho más. Las batallas amistosas de guerra. Es fenomenal. Pero otra cosa que tenéis que tocar. A mí, en mi clan, nos gusta estar en guerra constantemente. Con lo cual, ¿sabes cuál es el problema? Que si estoy en guerra o en preparación de guerra no puedo hacer una batalla amistosa. Así que intenta solucionarlo. Pero bueno, total, aquí viene todo esto. Que me enrollo, me enrollo y me enrollo. Esta mañana sale un comunicado de Supercell diciendo, Juego limpio, edición de guerra de clanes. ¿Y qué viene a decir? Vamos a ver si lo pincho aquí y lo vamos leyendo. Supercell seguirá vetando las cuentas de los jugadores que usen software de terceros. Bot o MOV. Pero creemos que no es suficiente para evitar usos indebidos del juego. Todo clan que intente hacer trampas no podrá competir en clanes de guerra durante los próximos 14 días. Estas subvenciones no son negociables y afectarán a todo el clan. A tomar por culo. A la mierda. ¿Esto qué es? Hitler. ¿Cómo se llama el de Corea del Norte? ¿El Hong Jin Min este? No, el norcoreano, coño. ¿Cómo se llama? A ver, espérate que lo tengo aquí. Que es que le sigo en Twitter, hombre. Vamos, norcoreanos. Si mandas un Twitter cada media hora, coño. El Hong... Bueno, pues ese. El dictador este de Corea del Norte. Que aquí cada uno hace lo que le sale de la polla. No, no. Que ellos hacen lo que le salen los huevos. Coreano, norcoreano. El Kim Jong-un. Que ellos hacen sí o sí. No es negociable. Y da igual que lo justifique o no lo justifique. Te voy a vetar. A ti y a todo tu clan. ¿Y esto cómo es? Yo voy en un autobús. ¿Vale? Y el conductor pasa a la velocidad máxima permitida. Yo qué sé. Digamos que se pone a 180. De creer. ¿Vale? Y... Multan a todo el autobús. El de la primera fila irá. No, yo sí. Yo sabía que iba a 180. ¿Vale? Pero el de la última fila... Yo qué sé. Qué velocidad te iba. Pues estás vetado tú también, hombre. 15 días sin guerra. De hecho, es que Supercell. Que la guerra es lo único que mantiene vivo al juego a día de hoy. Que si no es por las guerras, se comen ustedes los moquetes. No juega ni Peter aquí. Hay más jugadores de High Day que de Clash of Clash y quitan las guerras. Lo banean 15 días. No, es que el jugador número 47 usaba iMod. Yo qué sé si usaba iMod o no. Si además luego aquí hay muchísimos claves que ni usando iMod. Que son más malos que la madre que los parió. Yo qué sé si usa iMod 1 o no. Yo qué tengo que ver con ese jugador. Dame una guerra por perdida. Quítame el bonus. Yo qué sé. 15 días sin hacer guerra. Pero veis esto normal. Pero queréis cargaros el juego. La vaca lechera que ya la habéis exprimido bastante y la queréis cargar. Pero hacer algo... Vamos a ver. Voy a decir lo que yo opino sobre esto. Supercell a día de hoy no tiene ni puñetera idea de quién usa iMod. De quién usa iMod. De quién usa iMod. No detecta algo que se le escapa. Porque si no. Si ustedes ven bien que el jugador 47 ha hecho trampa. Banen al jugador 47. No, no. A todo el clan. Oh, ojo. Cuidado con todos los fairplay nazis y todos los fairplay. Que es que ahora ustedes también pueden ser baneados. Porque el jugador 47 ha usado iMod. Ustedes ven esto normal. ¿En serio creen que realmente todos tienen que pagar por la culpa de uno? Bueno, no será mejor tomar otras soluciones. Meter modos nuevos de juego como un simulador. ¿Vale? O gástense la pasta en IT. En informáticos buenos y que bloqueen los software de terceros. Esto es tremendo. Hace dos años permiten. Fomentan el iMod. Enseñan ataques de clanes con iMod. Llevan a ClashCon a clanes con iMod. Hacen el ridículo los clanes con iMod sin iMod. Y ahora, después de haber fomentado, haber inflado la burbuja del mod y del software de terceros. Esto se convierte en una caza de brujas. O una cruzada totalmente subrealista para cargarse un juego. Ni más ni menos. ¿Esto cómo va a ser? Yo estoy en un clan totalmente 100% fair play. Me hacen un pleno el equipo contrario. Pierdo de un pleno. Y ahora de repente escribo a Supercell. Creo que el clan Hispano Scrib son unos modernos y tal. Y los banean a todos. Caza de brujas. Todos baneados porque alguien ha dicho que usa iMod. ¿Cómo va a demostrar Supercell que usa iMod o no usa iMod? Si supiera demostrar que usa iMod, los habrían baneado ya antes. ¿O es que esta nota de prensa es únicamente para seguir aterrorizando? ¿Seguir dando miedo? ¿Seguir diciendo que aquí mandan mi...? ¿Eh? Vamos a ser un poquito serios. Esto es un negocio para ustedes. Esto es un juego para muchísimos usuarios. ¿Os hacen las cosas bien, hombre? No pueden ustedes lanzar una nota de prensa diciendo... Como tengan la sospecha de que uno use iMod o como alguien use iMod, me voy a cargar el clan entero, 15 días. A las 15 días sin entrar en guerra. Soluciones. La gente que haga iMod, ¿qué pasa? Que se haga un clan temporal. ¿Eh? Un clan paralelo. ¿Eh? El clan dentro de tal, pues limpio. Y el clan... Que no es la solución. Que esta no es la solución. Al loro porque dice, dice... Para no recibir ningún veto permanente ni suspensión de los clanes de guerra, elimina de tus dispositivos cualquier software de terceros asociados al juego. Y asegúrate de que tus compañeros de clan hagan lo mismo. Cuidado, chicos. A partir de ahora, cuando Pepito quiere unirse al clan, vosotros lo aceptáis, ¿vale? Y como todo clan serio que sois, le vais a decir, hola, ¿qué tal? ¿Dónde has estado? Tal. Oye, ¿y sabes atacar en guerra? ¿Y sabes hacer híbridos? Sí, sí. Oye, ¿aquí qué atacáis al espejo? Bum, lo echáis. No, sigo. Sí, sí, no. Bueno, y tal. Aquí tenemos un grupo de line. Dame un line. Venga, dame line. Venga. Dame ya una red social personal para jugar un juego. Porque es que ahí, no sé si Supercell a lo mejor no sabe, que todos los clanes tienen un grupo de WhatsApp, un grupo de line. Incluso hay aplicaciones para reservar aldeas de guerra. Lo digo por si quieren meterlo dentro del juego. Que a lo mejor es más importante que otras mierdas que están haciendo. Vale, fenomenal. Vale, ya toma mi idea de line. Guay. Vale, oye, otra cosa. ¿Usa Simod? No, no, no. Vale, ¿te importa pasarnos un certificado de penales diciendo que no usa software de terceros? ¿Que has sido auditado por Deloitte y otras cuantas empresas de asesorías, de auditorías, perdón, para ver que te han auditado todos tus dispositivos y los de tus familiares para que vean que no tengas software de terceros? Y así no baneen al resto del clan cuando entres en guerra. Ah, ¿y qué edad tienes? Venga, hombre, por favor, Supercell, vamos a ser serios, hombre. Esto es vergonzoso, tío. Vamos, hombre, poneros a trabajar. Poneros a trabajar en bloquear a todos. Dicen por ahí las malas lenguas que los bot y las cosas de Apple no o tal. El 99,9% de los baneados en todas estas oleadas atrás han sido Android. ¿Qué ha pasado? Vamos, hombre, poneros a trabajar. Modos nuevos de juego, modos más. Escuchar a la comunidad. Sí, mandaron el otro día... Me acuerdo que para callar a la gente cuando banearon a miles y miles de jugadores, mandaron una... ¿Qué opinas sobre los cambios del juego? Ayúdanos a ser mejores. Vamos, pavilen, más, más. Más escuchar, más trabajar. Y ponos la clascón, que ya me veía yo por Santa Mónica ahí chupando de un helado ahí en California y en Beverly Hills, haciéndome fotos en el 90-210. Y ahora no puedo. Ahora, ¿cómo le digo a mi mujer que quiero ir a California yo solo? ¿Eh? Ya está. Ojalá y Supercell haga caso. Para lo demás, Mastercard. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas. Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.